Cuaraña 97.5 FM Muchísimas gracias Y me disculpan Muchísimas gracias Quiero que sepan que Hoy Me lleno de emoción De emoción Se llena Diana Porque nuevamente estoy Aquí en tierra grasitana Para ustedes Con cariño Muchísimas gracias Primeramente las gracias a Dios Por permitirme estar nuevamente aquí Con esta gente Tan buena gente Tan cordial La cordialidad Le brota Realmente por los poros Muchísimas gracias Por el cariño Por esa sencillez Que en las veces Que en las veces que me ha tocado visitar Este suelo Me han tratado con cariño Muchísimas gracias Adiós Y bueno Vaya mi saludo Para mi maestro Hijo ilustre De alta gracia El maestro El maestro Ángel Abreu Para quien pido Fuertes aplausos Muchísimas gracias Ángel El creador Por culpa de Becerreo Ese tema que me ha dado Tanta satisfacción Porque había que echarle la culpa A alguien En verdad Siempre hay que buscar un culpable En esta oportunidad Ángel Se le echó Al Becerreo Si señor Este tema que viene a continuación En el lenguaje De uno Normalito Lo llamamos amor Esos amores calladitos Esos amores que son Escondidos Dicen que son los mejores ¿No? No, yo de esas cosas no sé Esta noche me acompaña mi esposo Un saludo para él Y bueno Mi gran amigo Compositor de las tierras de Anaco Le puso por título Amor Secreto Para todos ustedes con cariño Y para todos los que sepan De qué se trata Esos amores que hay ahí Me conformo con mirarte Mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que esperar paciente Hasta que llegue el momento Me conformo con mirarte Mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que esperar paciente Tendré que esperar paciente Hasta que llegue el momento El momento De besarte De abrazarte y de estrecharte Aquí en mi pecho De correr los caminos de tu cuerpo Y enseñarte que amarte es lo más correcto Es muy cierto Hoy quisiera Que vivieras libre Como a mi lado el viento No soporto seguir con este tormento Ocultando un enorme sentimiento ¡Ay, Dios mío! Gracias, señor Por permitirme cantarle a esta gente Transmitirle Sea cual sea su emoción Y alegría Aquellos que tengan sentimientos Más bonito Tócalo bien bonito Pilón Piollito Y bien sentimental Mi amor Cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Tú estás en mi pensamiento Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Me he tomado como un reto Mi amor Cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Tú estás en mi pensamiento Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Me he tomado como un reto Y como un reto Y es por eso Que te guardo de mi corazón Y mi miedo Que te goza como un caballo violento Que corre mi boca Atrás de mis besos Solo pienso Para que se acabe Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá ¿Será que se la sabe? Sí Porque no me acompaña Porque eso es más bonito Todo Yo sonrío Yo sonrío Pero en realidad Yo sonrío Pero en realidad Vamos a quedarnos así calladitos Un ratito Para que Nuestra hermosa Alisa Que está allá arriba Escuchando Yo me imagino que ya Se reirá ya Descansando en paz Los brazos de nuestro Dios Se reirá Se emocionará Cuando Ve que en cada presentación En cada pueblito En cada lugar de Venezuela Y yo creo que del mundo La gente interpreta sus temas Porque así la recordamos Así mismo dirá ella Yo sonrío Pero en realidad Ya he muerto Y no quiero amarte Más en Más en Que bello Los aplausos para ustedes mismos Por cantar tan bonito Muchísimas gracias Gracias, gracias Hermoso Maestro, vámonos En el tiempo de los bocallados Criollitos Ya curaditos Este es el bocallado Que pertenece a la autoría Y le cunde por título Criollitas de cuna Indias por allá Hay bastantes Pero como yo ninguna Ambientes de los calzanes Y se bajan de la luna Me da pena decir Que soy criollita de cuna Y que vivo en Maracay Muy cerca de la laguna 27 de febrero Que esta bella locura Y según cuenta mi madre Que si llega a ser la una Era un sábado por cierto Y en la india hay cuna Se ve bien con cuida Y de feca Y en la india hay en tu cuna Con talento y humildad Yo me subo a la tribuna Estos son dos requisitos Que no deben faltar en una Hoy si andas con derrogarse Por donde no se repugna Y así como yo me corto Voy a lograr la fortuna ¡Ajá! 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 Este callao que hoy escuchan Le pertenece a mi bruma Porque hoy me encantaré Que la vida es oportuna Aquí tienen a una amiga Que todo trata y saluda Pues la popularidad Un poco restituido suma Tengo una lista bien larga De gente que me saluda Las abuelitas me abrazan Me dan cariño y ternura Mi niñita fuerte Llego también que a mí se empuja Será porque los porcientos La cuna es que es una cuna Ya no hay corazón pobre Como una lisa en ayuna Puedo cantar en la pasto Puedo cantar en la luna Soy humilde como Jorge Como Orlando y Doña Bruna Pero el día en que me molesto Me transformo en yo posuna ¡Ajá! ¡Jorópalo! ¿Dónde están los bailadores? Si hay algo que me enseñaron Los padres de esta gestura Que hay que ser acadecido Por la gente que te ayuda Me voy cantando Marcando la nombre de alejadura Dios lo bendiga por siempre Y aquí la isla lo saluda Me despido por ahora De mi espíritu estoy segura Protegida por mi Dios El padre de las alturas El mundo da muchas vueltas Eso dice la escritura Y el que me tire y me pele Le voy a pasar factura ¡Ajá! ¡Joropo! ¡Paisano! Ahí vamos, paisano Poco a poco se va Emparejando la cosa Y oye mi vida Vine para hablar contigo Vengo a decirte lo mucho Que yo te quiero Vengo a decirte que sin ti No pago nada Y vente conmigo Que me mata el desespero Vente conmigo Cuando me debes sanitaria Y que esta madura Me está mandando por dentro Y yo estoy saliente De tu amor para vivir Tú me perdonas El ángel que yo te hice No fue mi intención Canse de sufrir Solo puse el dolor Y que hay que corregir Y no me digas que no Te lo suplico vida en día Y que ya no aguanto Este dolor que me oprime Si me dejas tensativa Y cabizada Sin mi cariño Ya no podés continuar Me ama en tu mundo Para decirme Que no me siento Eres mi lamento Bien que viene a suplicar Que nos espera Un camino de esperanza Sin traición Sin rencor Y me esquindas Y si me dejas solitaria Morirías Amor del alma Me tienes que perdonar El ser humano Comienza muchos errores No soy perfecta Y lo tienes que aceptar Todo en la vida Se le busca una salida Y en este caso Te vine a recuperar Y no permita Que se desranquen mi herida Anda mi amor Regresa Para nuestro hogar Vente conmigo Chicos A la casa Vámonos otra vez Mira que estamos en diciembre Y hay que perdonar Todos Reconciliación Diciembre Este es el mes de la unión De la hermandad Del perdón Muchísimas gracias Por ahí mismo Cariño lindo Nos estamos maltratando Y nos conocemos Como las nubes al viento No me rechaces Que me estás apuñalando Y también me quieres Y ese ha sido tu torneo Yo me abrazo Vida mía Sin humillarte Solo tú y yo Continuaremos felices Y nuestro hogar Volverá a ser Como antes Agarradito de la mano Caminamos Los dos juntitos Y un separarse Será por siempre Y no me digas que no Te lo suplico Vida mía Desde las mujeres Que me abriendo Y no me digas que no Y no me digas que no Te lo suplico Vida mía Desde las mujeres Que me abriendo Es la pena Para el amor El mundo Si me dejas solitaria Moriría Amor del alma Me tienes que perdonar Y el ser humano Comete muchos errores No soy perfecta No soy perfecta Y lo tienes que aceptar Todo en la vida Se le busca una salida Y en ese caso Y en ese caso Te vine a recuperar No permita Que se desanque a mi herida Anda mi amor Regresa Para nuestro hogar Que se desanque a mi herida Bonitos Esa pasadita Esa pasadita a mi me gusta revienten esa suela que llevan los abinados y ahora se rían para comprar zapatos con la pareja guinando pero cuáles así me gusta esta vista vincuenta te creemos de nada porque es un macho niado me sobran las ganas de dar una rumba para que las señales no se ha casado y si mi marido sigue con la vena comiendo callao me confunda y caja y me confunda y caja y me confunda y caja y lo dejo amarrao y en el juego que tenía yo lo deje bien ponchao pasaste por la primera y en la segunda fue amarrao y en la segunda fue amarrado con esta banqueera y en la segunda fue amarrao y yo mi marido ha hasta el abado y los colores calajos y que es el abado no me confunda y caja y me confunda y caja y me confunda y caja y vea Cuidado con la treinta, cuidado con la treinta, cuidado con la treinta, alto, si me gusta ver los alegros, bateando. Un saludo especial para toda la gente del equipo de Jugaraña, 97.5 Jugaraña que ha alcanzado el equipo. Muchísimas gracias por el apoyo. www.guaradafm.net